Latinoamérica Cocina Latinoamérica Cocina Latinoamérica Cocina nace con las ganas de compartir el cariño, el afecto, el compromiso que tenemos con el lugar donde vivimos y con la cultura donde estamos. Es una oportunidad para acercarnos, los cocineros de América Latina, celebrar nuestra identidad más allá de las fronteras, que son fronteras políticas, pero las fronteras emocionales se derriban gracias a la cocina. Todos los que están acá han aportado algo a la cocina de Latinoamérica, es de su lugar, hay productores, hay cocineros, hay comunicadores. Y entonces estamos aquí hoy día para celebrar una tarde especial, en donde reivindicamos el territorio, nuestros territorios, en donde cada uno trae su memoria, su historia, su identidad. El vino y la cocina son una expresión de la historia de un lugar. Cuando hablamos del lugar siempre hablamos del clima, del suelo, de la vegetación, pero también de la cultura o de la historia de los que vivimos en ese lugar. En esta tierra se reivindica las oportunidades que te ofrece el terruño, ¿no? Las oportunidades que te ofrece la historia que ha sido escrita por tus antepasados. Estamos acá por una cuestión de amistad. No hay ninguna amistad que no se fundamente sobre la base de la admiración. Hacer esto junto a Gastón y Pablo, que son amigos y gente que uno respeta y admira, tiene un valor muy fuerte porque hay una filosofía común que tiene que ver con buscar lo mejor de nuestros lugares y lo mejor de nuestra identidad, de nuestra gente. Es una muestra de eso también, ¿no?, del cariño que nos tenemos, del respeto que nos tenemos y de, sobre todo, la fe que nos tenemos en poder trabajar juntos. Esta señal de una Sudamérica maravillosa que es capaz de seducir a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.